Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que veremos hacia las próximas horas. Y mire usted, tenemos un sábado bueno, casi para toda la entidad. En la próxima semana vamos a ver una baja en temperatura, efecto de un frente frío. Se junta con algo de humedad y también vamos a ver un poquito más de lluvia. Pero mire, el detalle aquí lo tengo para usted. Le digo que este sábado la temperatura la espero en los 20. Cuando pase este frente del cual le hablo, estamos hablando de lunes y martes. Y es por eso que el termómetro se va a quedar en los 17 y veremos un aumento en las precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.